Música Solo en Acodjar crecen sus ahorros, en Acodjar le dan la oportunidad de hacer realidad sus sueños con créditos ágiles, con muchas más ventajas. Asociese ya, contacte al 23339134 a los expertos de Acodjar, ellos sabrán cómo aconsejarle para hacer crecer sus ahorros. Acodjar DRL, 50 años creando oportunidades. Con nosotros Mauricio Interiano, Vicepresidente de Organización del Partido Arena y aunque en el proceso todavía no oficial, pues vamos a hablar un poco del proceso de elecciones internas de Arena y las posibilidades de un nuevo COENA, de una nueva presidencia del partido. ¿Qué momento está enfrentando el partido Arena? Bueno, creo que tenemos que hablar de que el momento está pasando el país en este momento. Estamos en un momento donde claramente tiene que haber un cambio en este país. O sea, ¿lo que pasa en el país condiciona al partido o cómo hay que verlo? Por supuesto, porque el partido se debe al país. Si nosotros vemos la situación del país, yo en lo personal, yo lo que quiero ver es un país distinto, que transformemos nuestro país y que podamos diseñar en El Salvador como todos soñamos. Pero para lograr eso, tiene que haber un cambio en la clase política, en la dinámica política. Y el paso que estamos dando y lo que estamos trabajando en Arena es dar el ejemplo en eso y empezar con una verdadera renovación de Arena. Tiene que haber un cambio. ¿Qué Arena necesitamos para hablar en esos términos en este momento para enfrentar la realidad del país? Bueno, yo creo que son varias cosas. Primero, el partido Arena cuando nace, en los 80's, nace con un enfoque bien claro. Servir al país, transformar el país, transformar la clase política para que el país pueda empezar a crecer. Y nace también con la función de unir a una sociedad que en ese momento estaba dividida, estaba desesperanzada. Y la coyuntura nuevamente requiere de eso. Requiere un partido que esté dispuesto a volcarse, a servir a su país, a unir a un país y empezar a dar una visión y una guía de cómo vamos a salir adelante. Y eso requiere ciertos cambios, requiere cambios en la dinámica política que estamos teniendo. Hablamos de nadie, por ejemplo. Todo el tema de corrupción, todo el tema de... Al final, de mi punto de vista, la corrupción nace del interés de un individuo, sea un líder, sea político, sea empresario, que esté buscando sus intereses personales versus trabajar por el bien común, el bien del país. Eso es lo primero que tenemos que cambiar. En ARENA tenemos que demostrar que todos los que estamos en ARENA estamos trabajando por el bien del país. Y no estamos pensando en nuestros intereses, en nuestros cargos, en nuestros beneficios, etcétera, sino que estamos volcados por ayudar a toda una nación. Es una política donde nadie quiere soltar lo que tiene o lo que ha logrado en el histórico. Y no solo lo digo por el partido ARENA. Lo vemos en todos los partidos políticos. Entonces, incluso hay algunos aspirantes a Cohena que ya han estado ahí, que ya han dirigido el partido. Entonces, ¿cómo ver esa necesidad de nueva política a la que se refiere a ANAR, pero que los mismos partidos no dan la oportunidad de crear? Precisamente. Por eso, un cambio político tiene que empezar con un cambio en los partidos políticos. Yo sé que es un tema que en este momento... La gente no quiere hablar mucho de eso, porque hay una gran decepción con la clase política y los partidos políticos. Lo vemos en las encuestas, lo vemos en las discusiones que uno tiene. Pero es importante que lo hablemos, porque si queremos transformar nuestro país, tiene que pasar por una transformación de los partidos. Y una transformación no me refiero a un cambio de persona, porque muchos hablan, bueno, sí, pero... Sí, o que solo por la edad. Sí, por la edad. Y no, al contrario. Creo que hay que saber aprovechar la experiencia de muchos que han estado en la política todo este tiempo. También hay que traer una perspectiva fresca de otros que estén encursando en la política. Lo que debe cambiar son actitudes, debe cambiar esa cultura, debe cambiar esas costumbres y ese enfoque que tenemos como políticos. Parte de lo que debemos cambiar es que en la dinámica que se ve, y lo vemos tanto interno en los partidos políticos, y arena no, también tenemos algo de eso, pero también lo vemos entre partidos políticos y entre los líderes que actualmente están dirigiendo este país, que mucha de la discusión es entre ellos mismos. Y se pierde la perspectiva de ayudar y resolver los problemas del país. Y eso debe ir cambiando. Todos los que estamos incursionando en la política debemos tener claro que estamos para servir. Y para servir tenemos que enfocarnos en resolver los problemas del país. Y dejémosle de estar discutiendo entre que si estoy peleando por este cargo, me quiero enfrascar y quedarme yo en mi puesto. Y empecemos a unirnos para discutir de cómo vamos a resolver los grandes problemas del país. ARENA, como lo ha dicho, nació en un momento determinado de la historia para enfrentar, y lo han dicho muchas veces, aquella amenaza comunista al país, etc. Es decir, la existencia de esos conceptos le da vida a ARENA. Y en la medida en que el FMLN, por un lado, ahora gobierno, radicaliza posiciones, vuelve a radicalizar a ARENA. Entonces, ¿cómo vencer esto en una necesidad también donde ya no es una guerra en las montañas, sino es una situación donde políticamente hay que convivir? ¿Qué opinión tiene sobre la convivencia del partido de oposición con el partido de gobierno, aun cuando tenga ambiciones tan distintas? Yo diría que lo primero que tenemos que tener claro, y tenemos que empezar a vivir, es que en ARENA nuestro contrincante, nuestra oposición, no es el FMLN, no es el gobierno. Bueno, nosotros estamos aquí para realmente enfrentarnos a los problemas que está pasando nuestra sociedad, nuestra gente. Y eso debemos tener una claridad de cómo lo vamos a resolver, cuál es nuestra propuesta para resolver esos problemas, y empezar a buscar unificar a todos, a todo el país, incluyendo a las otras fuerzas políticas, para que actuemos, para que resolvamos la problemática. Pero tenemos que quitarnos eso, porque tú mismo mencionas, la coyuntura en la que nació ARENA, era una coyuntura donde sí había un conflicto, y había, claro, dos bandos que querían algo distinto para el país. Y como que en la política nos hemos quedado viendo hacia ese conflicto, y seguimos viviendo en el pasado. Tenemos que romper con el pasado y empezar a ver hacia adelante. Y hacia adelante lo que este país, lo que El Salvador necesita, es unirnos. Tenemos que unirnos todos para enfrentar los grandes problemas del país. Por eso te mencionaba ayer el caso de Nadia, el mensaje, para mí fue un mensaje muy positivo, donde dijeron el tema de corrupción, que nuevamente, yo no quiero enfrascar la corrupción, solo el tema de malversación de fondos. La corrupción nace desde el momento que alguien que está en un puesto de poder, o un puesto donde puede tener influencia, lo está utilizando para su propio beneficio. Sea lo que sea, eso tiene que cambiar. Tenemos que unir, toda una nación se tiene que unir en contra de eso. Pero así como eso, también hay otros problemas. El problema de seguridad, el problema de la falta de generación de oportunidades, y falta de empleo, es un tema que nos tiene que unir a todos. Entonces, si bien la coyuntura era distinta, lo que sí es igual es que en ese momento, en los 80, la sociedad estaba dividida. Y la sociedad estaba sufriendo por problemas económicos, porque no había empleo tampoco, no había generación de oportunidades, problemas de seguridad también. Lo mismo está pasando ahora. Y lo que requerimos es que nos pongamos de acuerdo, que empecemos a trabajar como políticos, para empezar a unirnos y empezar a buscar soluciones a eso. ¿Pueden haber más acuerdos hoy con el FMLN que en el pasado? Y pregunto porque el mensaje pareciera que no, al menos públicamente, pero han habido reuniones bilaterales, entiendo que están planteando la situación fiscal. Es decir, ¿pero pueden haber más acuerdos? Yo espero que sí, yo espero que sí. A mí me preocupa lo difícil que ha sido llegar a acuerdos con este gobierno, con el FMLN. Hemos intentado, hemos tenido acercamiento para buscar acuerdos y resolver el problema fiscal que este gobierno tiene, porque claramente lo vemos. Estos siete años han sido muy duros para el país. Hemos retrocedido prácticamente en todos los índices. Y más que hablar de índices, la realidad es que hay más salvadoreños que no tienen trabajo, hay más salvadoreños que están sufriendo porque no tienen seguridad, porque no tienen seguridad para sus hijos. En educación también hemos retrocedido. Y yo lo veo cuando vamos a las comunidades. Estamos apoyando como familia, como parte de uno de los proyectos del partido, estamos apoyando una comunidad en el municipio de Teotepé, que es la Libertad, la comunidad de Aguacayo. Y es triste ver, ahora que cuando uno se compenetra con la comunidad, y hablamos con la líder del lugar, Doña Tita, que realmente es una persona con garra, que está tratando de trabajar por su comunidad, pero la realidad ahí es que casi todos los que viven en esa comunidad se han quedado sin ingreso por el problema de la sequía. Y casi todos los jóvenes se quedan sin poder estudiar porque ahí la escuela llega hasta noveno grado y tienen problemas de seguridad para ir a otra escuela. Entonces, ¿cómo los vamos a sacar adelante? Y este gobierno, lamentablemente, no ha tenido la capacidad de llegar a resolverle esos problemas a gente como la que vive en Aguacayo. Por lo mismo, algunos creen que llegar a acuerdos con este gobierno es una debilidad. Y otros están esperando una oposición más férrea o una arena más resistente a estas cosas. Yo creo que más que un tema de ser férreo o resistente y de las cosas que tenemos que cambiar y tenemos que trabajar en arena, tenemos que hablar y profundizar y definir cómo vamos a sacar adelante a este país. Desde el punto de vista, yo estoy convencido que arena en este momento debemos prepararnos para volver a gobernar. No, no, no. Yo, primero Dios, el 2019, tendremos la oportunidad de demostrarle a El Salvador que estamos listos para sacar adelante a este país. Pero en este momento hay que prepararnos para eso. Y la discusión que tenemos que tener es cuáles son las tres, cuatro apuestas grandes con las cuales vamos a sacar a este país. Porque algo que es importante, Rafael, es que si bien los problemas nos tienen agobiados y son problemas profundos en este país, también tenemos que convencernos que tienen soluciones. Y son soluciones que no son tan complejas. Son soluciones que tienen que ser cosas puntuales, pero lo que sí requieren es el compromiso y la convicción y la entrega para echarlas a andar. Depende del sistema con el que se vea, dicen algunos, las soluciones. Y eso es lo que impide los grandes acuerdos, porque para el FMLN hay que cambiar el sistema. Arena dice hay que mantener el sistema. ¿Cómo entonces convivir en este momento y llevar a todos a un sistema en el que podamos tener soluciones? Y a veces es hasta confuso, porque nosotros tenemos claro que el problema de falta de empleo en este país solo se va a resolver generando inversión, incentivando a empresarios, a inversionistas, a empresas internacionales que vengan a invertir al Salvador. Y eso lo hablamos todos. Lo decimos nosotros, lo han dicho funcionarios del FMLN y funcionarios del gobierno. El problema no está en que estemos de acuerdo, que hay que atraer inversión y hay que promover al emprendedor y hay que promover las inversiones. El problema está en el actuar. Que no vemos todas las acciones de este gobierno, vemos que van en contra. Y eso es lo que preocupa. Y hemos buscado esos acuerdos, hemos buscado poder sentarnos y apoyar. Porque nuevamente nosotros no queremos, lo que buscamos es resolver los problemas de este país, resolver los problemas de los salvadoreños. Y sabemos que eso se requiere llegar a acuerdos y tener un diálogo sincero y honesto y profundo para juntos impulsar estas soluciones. ¿Es ARENA una propuesta potable electoralmente en este tiempo y puede revertir las situaciones? Por supuesto, por supuesto que sí. Y me quiero ir a esos segundos que tú mencionas, si se pueden revertir las situaciones. Claro que sí. El salvador tiene soluciones. Y creo que tenemos que nosotros empezar nuevamente a soñar y a aspirar en un salvador distinto. Pero tenemos que tomarnos el tiempo de diseñar ese país. Esto es lo que queremos. Queremos un país donde hayan oportunidades para todos. Donde los jóvenes aspiren a ser emprendedores, a que vean sus sueños y sus proyectos salir adelante, a que haya empleo. Aquí cuántos jóvenes todos los años que aspiran y que trabajan y se ponen a estudiar, a sacar su bachillerato, su carrera universitaria, pero luego no encuentran empleo. Esas son las cosas que tenemos que cambiar. Entonces, empecemos a diseñar el salvador que nosotros aspiramos y luego pongámonos a trabajar. Y sí, ARENA, eso es precisamente lo que nos debe ocupar a nosotros, nuestra energía, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestro compromiso, de estar haciendo eso. Y hay cosas que se pueden hacer desde ya. Nuevamente, tenemos que, no podemos, no debemos esperar hasta el 2019 que nuevamente estemos en el gobierno y que podamos implementar todos estos planes. Hay cosas que lo podemos hacer desde ya. Y esas son de las cosas que necesitamos en un nuevo ARENA. Que estemos en un partido fuerte, unido, y lo que vemos en ARENA por momentos son divisiones o diferentes criterios. Sí. ¿Qué tan unido está el partido ARENA? ARENA es como una familia. Y debe ser y debemos volver a tener ese sentimiento de familia. Pero como en toda familia, siempre hay diferencias internas que podamos tener. La diferencia es que esas diferencias, tenemos que hablarlas al interno y discutirlas y, como te digo, como en toda familia. Yo tengo cinco hijos y, orgullosamente, tenemos muchas discusiones y sí, como todos los hermanos, tienen sus argumentos, pero adentro, en casa. Pero como en una familia hay más cosas que nos unen y que son más grandes y más poderosas que las diferencias que vemos. Y lo que tenemos que nosotros hacer en ARENA es dejar de externar esas diferencias y empezar a concentrarnos en esas cosas que son aquellas que nos unen y que nos hacen una verdadera familia. Y algo importante también como ARENA, hay mucho arenero que se nos ha alejado. Y lo vemos nuevamente, lo vemos en las discusiones, lo vemos en encuestas, que mucho que ha tenido simpatía, que se ha apoyado, que se ha sumado al proyecto de ARENA en el pasado, se nos ha ido alejando. Y este momento de volver a llamarlos, de volver a acercarlos, de construir una ARENA que vuelva a entusiasmar, que vuelva a conectar, que volvamos a sentirnos como esa gran familia. Eso me lleva a la pregunta de, bueno, ¿qué pasa con el resto de la derecha? Porque si uno ve la correlación de fuerzas legislativas, por ejemplo, la derecha tiene muchísimos más votos. Pudiera gobernar absolutamente la derecha, pero no lo hace porque hay una derecha que está más alejada de ARENA. Entonces, ¿qué manejo hay que darle a eso? Como te digo, en ARENA tenemos que ver hacia adelante y prepararnos para volver a gobernar. Y si vamos a volver a gobernar, tiene que quedar claro que vamos a gobernar para todos los salvadoreños. Para el 100% de nuestros hermanos salvadoreños es que debemos de entregarnos. Y eso debe empezar desde ya. Y tenemos que empezar como partido, como ARENA, a unir a toda una sociedad. Y eso incluye también unir y sentarnos con aquellos partidos que crean en el modelo de desarrollo de empresa privada, de libertades, para que empezamos a unir esfuerzos. Y empecemos a impulsar las soluciones que este país necesita. Entonces, ese acercamiento tiene que estar y lo tenemos que dar y tenemos que estrechar las manos y empezar a acercar, no solo a los demás partidos políticos, a todos los actores de la sociedad. Nuevamente, El Salvador necesita un proyecto que nos pueda unificar como sociedad, como país, porque solo unidos vamos a salir adelante. Vamos a hacer una pausa, Luis. Enseguida volvemos para hablar un poquito también del proceso interno. ¿Cómo es que se va a desarrollar esto? Y hasta dónde este proceso garantiza los principios con los cuales viene hoy acá a hablarnos de mejorar al interior del partido ARENA como partido de oposición sobre esa política que necesita el país. Ya volvemos. Regresamos con más análisis en Así Estamos. ¿Sabía usted que el plástico puede tardarse hasta 150 años para degradarse de forma natural? Pues ese tiempo no le viene bien a la naturaleza. Por eso se ha inventado el aditivo D2W que vende Mundo Rep, aditivo que puede colocársele al plástico para adentrarnos a la era del plástico inteligente. Con este aditivo el plástico se degrada muchísimo más rápido, trayéndole beneficios al medio ambiente. Sea usted uno de los pioneros en entrar en la era del plástico inteligente en el país, llame a Mundo Rep o busque información en mundorep.com y entérese cómo utilizar este aditivo para que los plásticos puedan degradarse y también meter a su marca en las marcas preferidas de los clientes porque saben que están colaborando al medio ambiente. 2221-3313, el teléfono de Mundo Rep. Con nosotros, Mauricio Interiano, vicepresidente de organización del Partido Arena. Mauricio, hablamos un poco del proceso para el nuevo COENA. ¿Qué es lo que va a ver el resto de la población? Porque aquí se trabaja, lógicamente, para los que están dentro del partido pero también para los que están afuera, para que todo el Salvador también pueda ir evolucionando en estos términos políticos. ¿Va a ser un proceso transparente, libre? ¿Se van a poder inscribir los miembros del partido? ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, la verdad que va a ser un proceso histórico para Arena y para todo el país. Creo que nunca en historia se ha dado un proceso tan abierto para elección de dirigencia. En este momento todavía se están terminando los reglamentos. Se esperaron en las próximas semanas que se emitan los reglamentos necesarios porque normalmente esto es primera experiencia que como partido tenemos. Pero de la manera que está diseñado y que como va a ser es que todo aquel que se inscriba, que se registre en el partido, tendrá la oportunidad de votar, venga la elección que será... O sea, van a ser elecciones primarias. Van a ser prácticamente, van a ser similares a las que tuvimos el año antepasado. ¿Voto secreto? Voto secreto, donde habrá todo un proceso, donde habrán urnas y cada quien llegará con su papeleta y marcará la planilla que crea que mejor lo representa y que crea que mejor podrá dirigir el partido. Entonces sí, va a ser transparente y toda la población... ¿Cómo salen los candidatos? Una vez el reglamento esté definido, tendremos una asamblea extraordinaria para aprobar el reglamento y algunos cambios que los estatutos nuestros requieren para poder llevar a cabo el proceso y posterior a eso se va a abrir el proceso de inscripción y todos aquellos interesados en montar una planilla que cumplan los requisitos que en el reglamento se establezcan van a poder presentar una planilla y va a ser así. Esperemos que sean varias planillas que se presenten y que podamos tener un proceso abierto, transparente y que sea una fiesta, que sea una fiesta de la familia arenera. ¿Qué tan difícil es adaptarse a un sistema como ese? Porque los partidos políticos no han funcionado así. Las planillas se han organizado y hay un sometimiento de todo el mundo a la decisión de la cúpula. ¿Cómo hay que ir viendo esto hacia adelante? Porque puede ser que aquella planilla no me sea agradable, pero veremos si los partidos son capaces entonces de acomodarse a esa nueva forma de hacer las cosas. Bueno, creo que ya como partido fuimos pioneros el año antepasado para la selección de candidatos a alcaldes y a diputados. Y honestamente creo que fue un ejercicio muy positivo. Igual habían temores, era primera vez que lo hacíamos como partido, había temor de cómo se iba a adaptar todas nuestras estructuras y todos los que participaron en el proceso. Pero en lo personal creo que fue de los grandes éxitos que hemos tenido ha sido ese proceso. Y gracias a ellos tenemos un equipo, un grupo de 35 diputados que realmente creo que en gran parte nos sentimos muy bien representados por nuestros diputados que salieron de ese proceso. ¿Se garantiza que no hay manera de incidir en esa elección si no es solamente por el voto de los miembros del partido? Sí, así va a ser. Al final va a ser un voto secreto, así que es muy difícil incidir de esta manera. Y toca a todos los que aspiren a dirigir el partido, tocará realmente hacer una labor para que presenten sus proyectos y que realmente convenzan de que son la mejor carta que puede presentar el partido hacia adelante. Porque también tenemos que pensar que el resultado de esta elección definirá lo que el partido haga de aquí al 2019 y es un periodo clave. Yo soy de la idea que lo que hagamos como ARENA en estos próximos meses y en los próximos tres años va a definir el futuro del país. Así lo debemos de ver, realmente nos estamos jugando el futuro del Salvador en lo que hagamos en los próximos años y lo que ARENA logre hacer. Y creo que tenemos un gran reto, que como parte de este proceso logremos presentar a toda la población salvadoreña un nuevo ARENA, un ARENA renovado, un ARENA que vuelva a conectar, que vuelva a entusiasmar a todos aquellos que se han alejado y que vuelva a convencer que somos el proyecto político que este país necesita para reconstruir nuestro país e ir más allá y para realmente soñar en un Salvador como todo. ¿Qué cuena es el ideal? ¿Con miembros dentro de la política activa, diputados, funcionarios o lo que sea? ¿O más administrativo, como algunos lo plantean? Yo creo que tiene que ser una combinación, tiene que ser una combinación de varios de estos que tú mencionas. Necesitamos tener la experiencia política que hay en el partido, necesitamos también representación de nuestros diputados, representación de nuestros funcionarios. También necesitamos tener la capacidad administrativa y técnica para sacar adelante todos los retos que tenemos como partido. Yo sí aspiro a ver un Coena que sea representativo, que se vea esa diversidad y que se pueda sumar todas aquellas fortalezas para tener un equipo. El Coena tiene que ser un equipo. Un equipo y cada quien en el Coena debe asumir el rol y la función para el cual está llamado. Y tiene que ser un Coena de verdad de trabajo. Por ejemplo, una de las cosas que ha sido una de las críticas y que yo la acepto y que realmente es algo que necesitamos cambiar, que quienes estamos en el Coena tenemos que estar en el territorio, tenemos que estar cerca de la gente. Y esto no solo como en el Coena, como partido, la población nos está pidiendo que estemos más cerca de nuestra gente, más cerca para entender la problemática, para saber qué está pasando hasta en el último municipio de nuestro país. ¿Será ese el reto más grande entonces del próximo Coena? Bueno, hay varios retos, pero yo lo que sí espero ver, y eso sí lo he estado diciendo y lo he estado comentando, es que yo sí espero ver un Coena que esté verdaderamente comprometido con la renovación del partido, con que verdaderamente le demos una nueva cara a Arena, que logremos que nos veamos como esa arena que todos aspiran ver. Y lo he tenido, yo he estado dedicando mucho de mi tiempo en estos meses a estar escuchando, a estar conectando, a estar entendiendo qué es lo que espera nuestra población, tanto internamente con nuestras estructuras, también con las comunidades, pero también con aquellos areneros que se han alejado, también con profesionales, con los distintos sectores, con jóvenes. Y algo que me ha sorprendido es que cuando hablamos de arena, porque sí, claramente hay una gran decepción con los partidos políticos, y eso nos afecta también a nosotros. Pero cuando hablamos de un nuevo arena, de este proyecto que estamos construyendo, me ha sorprendido el nivel de entusiasmo que hay. Realmente eso es algo que yo estoy seguro que si logramos nosotros mostrar es que estamos dando ese giro, mostrar que hemos entendido que tenemos que cambiar, que tenemos que volver a algunos de los principios con los que nació nuestro partido, y que dedicarnos a servir, dedicarnos a entender los problemas. ¿Es una arena menos empresarial? ¿O cómo hay que entenderlo? ¿Más centro-derecha para que la gente pueda comprender hacia dónde puede ir esa visión? Yo creo que no es un tema de menos empresarial o no. Al final es, necesitamos una arena donde quienes estemos en el partido, estemos claros que estamos para servir, y que estamos para entregar y dedicar todo lo que tengamos a nuestro alcance para trabajar por nuestro país, y que tengamos claro cómo vamos a sacar adelante al país, qué se necesita. Entonces, una arena empresarial, no, lo que sí tenemos claro es que es una arena que estamos pro-empresa privada, y que tenemos que trabajar para fomentar a que los empresarios puedan crecer y puedan generar más empleo. También tenemos que exigir que los empresarios asuman también su rol como ciudadanos responsables que deben aportar a la sociedad. Pero es a través de la empresa privada que vamos a crecer. Pero también que tengamos claro que no solo eso es lo que tenemos que trabajar, tenemos que trabajar también en la parte social. Necesitamos empezar a trabajar, a volver a construir nuestra sociedad, porque eso es necesario para que realmente podamos combatir los grandes problemas que tenemos como país. Entonces, lo que necesitamos es una arena con gente capaz, con gente honesta, íntegra, que esté verdaderamente comprometida con servir, y que estemos dispuestos a dejar todo. La política debe ser sacrificio. La política es sacrificio y servicio. Y el que no entienda eso no debería estar en política. El que lo esté buscando por beneficio propio no debería estar en la política. Si la política debería ser que estemos claros a dejar todo, a dejar nuestro tiempo, a que sacrifiquemos tiempo de familia, a que sacrifiquemos tiempo de nuestra vida profesional para trabajar por los demás. Mauricio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un verdadero gusto contar con tu presencia en este programa y escuchar de primera mano lo que adentro del Partido Arena se está preparando para ese proceso. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Y vamos al tráfico rápidamente. Y luego terminamos nuestro programa de hoy. ¡Gracias!